El Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, pidió a la ciudadanía denunciar de manera oportuna cuando agentes de investigación o funcionarios del Ente de Procuración de Justicia como ministerios públicos intenten hacerles cobros de algún tipo. Explicó el primer abogado del Estado que tales denuncias se deben presentar lo antes posible en la Visitaduría General de la Institución, a fin de iniciar con las investigaciones pertinentes y tomar determinaciones legales en contra de los probables responsables. Primero, que eviten la entrega de cualquier dádiva o recurso, puesto que es una obligación de los elementos dar cumplimiento de sus mandamientos. Segundo, pueden acudir al área de la Visitaduría de la Fiscalía con la finalidad de aperturar una carpeta, ya sea un procedimiento administrativo o en su momento tomar una decisión de acción penal en contra de ellos, lo cual ha hecho en esta Administración la Fiscalía. Entonces, los invitaría a que eviten entregar cualquier dádiva o recurso a los elementos, puesto que es una obligación de ellos y, en segundo, que acudan a la Fiscalía. Además, mencionó que de encontrar pruebas o corroborar una denuncia, los elementos que cometan alguna irregularidad podrían ser acreedores a un procedimiento administrativo o en su momento tomar una decisión de acción penal en su contra. Señaló que se han abierto carpetas de investigación por probables arbitrariedades de distintas corporaciones de seguridad en toda la entidad, a las que se les da el seguimiento respectivo y varios de los involucrados ya han sido sancionados.